Organizaciones por derechos humanos calculan que desde que estalló el conflicto sociopolítico en el país, más de 70.000 ciudadanos se han refugiado en Costa Rica. La activista Vilma Núñez aseguró a La Voz de América que los nicaragüenses que se encuentran en territorio tico no han sido atendidos por los organismos de las Naciones Unidas. No ha habido el suficiente acompañamiento y la profundidad que la magnitud del problema merita. Núñez, quien lleva más de 60 años defendiendo los derechos humanos en Nicaragua, espera que tras la visita del secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, a Costa Rica, la comunidad internacional ponga más atención a la situación de los migrantes nicaragüenses. La venida del secretario de Estado a Latinoamérica apunta a demostrar el interés en buscar cómo incidir de alguna manera en las problemáticas más serias que hay en Latinoamérica, como es la de Venezuela y como es la de Nicaragua. Este martes, la oposición de Nicaragua, representada en la coalición nacional, se reunió con Mike Pompeo, a quien le plantearon la necesidad de presionar al gobierno del presidente Daniel Ortega para buscar una salida a la crisis sociopolítica. Es necesario el compromiso de los nicaragüenses, pero también el auxilio, el apoyo de todos aquellos países demócratas para lograr que la democracia, la libertad, pueda ser una realidad en nuestro país. Hasta el momento, las autoridades nicaragüenses no se han pronunciado sobre la visita de Mike Pompeo a Costa Rica, ni tampoco sobre el encuentro que sostuvo con la oposición del país. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua. Gracias por ver el video.